Hola señores, ¿cómo están? Yo soy Vic de No CEDESEL y el día de hoy tenemos desempaquetado. Tenemos el Apple Watch Series 9 en el canal. Un dispositivo que si bien recuerdo yo dije que no tiene muchos cambios y que no creo que valga la pena recomendar. Sin embargo, lo agarré en una muy buena oferta y pues helo aquí. Así que acompáñame, vamos a hacer el desempaquetado porque a mí me encantan los relojes y creo que este puede ser interesante, pero ojo, al precio correcto. Vamos a ver de qué está hecho y qué trae. Así que si todavía no lo haces, suscríbete, activa la campanita y sígueme en todas mis redes. Recuerda que todos los gadgets que ves aquí en el canal reseñados para ti son adquiridos por nosotros. Nadie nos regala, entonces me ayudarías mucho si te suscribes, dejas un comentario y tu muy buena manita arriba o like. Señores, comencemos con el desempaquetado del Apple Watch Series 9 a ver de qué está hecho. Bueno, señores, recordemos que le hice desempaquetado al Series 7 también y prácticamente el empaque te puedo decir que es el mismo. Este dispositivo, señores, viene bastante, bastante bien empacadito. Chéquense el empaque, cómo viene en esta manera, completamente cartón, podemos decirlo de esta manera. Es un producto neutro en carbono, es decir, que es ecológicamente responsable y eso es algo de lo que Apple hizo mucho alarde en su presentación. Así que vamos a desempacarlo. Para darnos cuenta, voy a hacer esto a un lado, de cómo viene en el cartón dibujado, pues las diferentes combinaciones que puedes hacer con tu Apple Watch. Entonces ahí tenemos las correas del otro dispositivo, del Ultra, tenemos correas milanesa de, pues sí, de aluminio o de metal, tenemos otro tipo de correas. Y pues eso es todo lo que vamos a encontrar aquí. Esto pues se vuelve inútil y es un simple cartón que no sirve para nada. Lo voy a hacer a un ladito y voy a traer aquí ahora lo que sigue. Entonces, señores, esto que viene así, esta es la correa y aquí viene el, pues el reloj. Aquí adentro vamos a encontrar el cargador. Si no me equivoco, déjenme sacarlo del empaque para que lo veamos todos juntos cómo viene si te lo compras nuevo. Este cargador, pues es el típico blanco con el cable trenzado. Recordemos que pues ahí Apple ahora hizo esto así y viene con su carga, con su cargador magnético. Ahí está, color blanco. Me hubiera gustado que fuera como el color, un color más oscuro porque esto como de por sí el plástico con el paso del tiempo se ensuciaba. Entonces ahora esto que es tela, pues con mayor razón se va a percudir. Pero bueno. Lo siguiente que tenemos es la correa. Vamos a checar esta correa. Dice que es la correa deportiva, Sport Van. Correa deportiva, cierre de clip de acero inoxidable. Y vamos a abrirla. Ah, bueno, esta también se abre de aquí. Miren, aquí tiene su tirita que jalas. Y se abre en automático. Vamos a ver. Aquí ya nos indica la forma de ponerla. Es la típica forma de ponerla. No ha cambiado eso en Apple desde hace muchísimos años. Y la verdad es que está muy bien. De hecho, Samsung le copió porque Samsung ya tiene un sistema más sencillo. Al menos en las correas originales. Aquí tenemos un papelito. Nada interesante. Y pues nada, es todo lo que vamos a encontrar. Esta es la correa que es un negro que se ve como azulado. Recordemos que este color es Black Midnight o algo así. Que es como un negro que de repente da tintes azulitos. Está padre. Vamos a sacar la correa. Chéquense cómo se saca. Y listo. Aquí tenemos la correa. Es la típica correa. Yo recuerdo que anteriormente nos entregaban la correa y otra tira más larga. Por si no te quedaba la que viene. En esta ocasión ya no te entregan eso. O sea, ya ni eso te dan. Pinches Apple tan miserables. O sea, vean esto. Esta es la mediana larga. Dice aquí. Pero pues no viene más que esto. O sea, entonces pues sí. Miserables. Asquerosos. O sea, la neta es que sí se me hace muy miserable de Apple que nos entreguen algo tan mediocre. No tan recortado. Ya ni siquiera, te repito, te entregan la otra correa. Si tú eres de muñeca corta, pues tienes que elegirlo bien a la hora de comprarlo. Porque si no, pues te la vas a pellizcar. Y lo que sigue es el Apple Watch que tenemos aquí. Vamos a ver si hay algo más acá. Acá tenemos, pues sí, unas, pues no sé qué es esto. Son menús, no sé, manuales, garantías. Y pues prácticamente es todo. Yo creí, se los juro, o quise creer que sí íbamos a encontrar. No, miren, esto ya viene pegado acá. Entonces, pues sí, prácticamente. Miren. Podemos hablar de que sí es todo. Esto va así. Podríamos hablar de que pues sí fue todo, ¿no? Yo creí que sí nos iban a entregar por ahí el, ¿cómo se llama? Pues la otra correa de estas, pero me doy cuenta de que no. Entonces vamos a sacar el Apple Watch. Que este Apple Watch, pues prácticamente es igualito a todos los de las generaciones anteriores. Físicamente al menos es exactamente igual, señores. No hay, no hay cambios significativos. Entre los cambios que vamos a encontrar generacionales, pues la verdad es que son muy pequeños. Vamos a brincar de mil nits de brillo a dos mil nits de brillo en esta ocasión. También, pues el nuevo chip nos va a permitir hacer el gesto de pinza. Aunque todavía no está disponible. Y es un gesto que ya podías tú hacer en las generaciones anteriores. Obviamente viene más pulido ya en esta generación. Pero ya por medio de accesibilidad podías hacerlo, ¿no? Con el nuevo chip viene más pulido y lo vamos a poder hacer de manera más intuitiva, sí. Pero no es como que a lo más revolucionario del mundo y eso ya lo sabemos. Entonces me lo voy a poner para que veamos qué tal se ve en la muñeca. La correa sí es grande. Yo utilizo correas grandes, entonces más que decir que es mediana grande, yo sí creo que sí es la grande. Entonces, ahí está. Muy cómoda el extensible o los materiales, el silicón que han implementado. Ahí no, ahí me aprieta. El silicón que han implementado creo que está muy bien. Es hipoalergénico y se ve bastante, bastante bien. Vamos a configurarlo para mostrártelo. Bueno, señores, ahí lo tienen. La verdad es que está bastante bonito. Este es uno de los diseños que a mí más me gusta en un Apple Watch. Recordemos que tuve durante casi un año el Ultra de primera generación y se me hizo un diseño, pues, más tosco, más agresivo. No sé, no era mi favorito, sobre todo para situaciones más formales. Entonces, digo, el Apple Watch se ha vuelto un accesorio, pero lo puedes utilizar de manera más formal con correas de piel o cosas así. La realidad es que este diseño me gusta. Creo que está más minimalista. Creo que se ve un poco mejor. No es tan exagerado. Es menos estroboso. No me gusta, pues, que no hay una mejora en cuanto a la batería. Esa es una de las cosas que me decepciona mucho. Este reloj te da un día de autonomía, probablemente un día y parte de la mañana del siguiente y parle de contar. He visto algunas reseñas que dicen que te puede entregar hasta prácticamente dos días si le quitas y le bajas y le haces esto y aquello. La idea es utilizarlo con lo máximo de lo máximo porque, pues, para eso se lo ponen. Entonces, en ese sentido te va a entregar un día más o menos el reloj. Y ese es el problema que tenemos desde la generación número 3 con prácticamente un día de autonomía y eso no me gusta para nada en los relojes de Apple. Es la razón por la que yo te recomendé comprarte el Ultra porque el Ultra, pues, sí te dura casi tres días. Entonces, pues, sí. Por lo demás, es un reloj bastante, bastante bonito y también caro. Este dispositivo cuesta ahorita $9,600 pesos al día de hoy que vendrían a ser como $540 dólares al tipo de cambio o dólares más, dólares menos, pero $9,600 pesos. Yo lo compré, lo encontré de oferta con una tienda que me vende de repente dispositivos y me costó $7,000 pesos. $7,000 pesos el de 45 milímetros me parece un buen precio, me parece un precio, pues, ya razonable. Porque ahorita en el Marketplace actualmente te lo quieren dejar en $9,000. Pues mejor lo compras $9,600 en el Apple Watch y lo facturas y lo deduces, o sea, la neta, no tiene caso que lo compres así. Si lo quieres comprar $9,000 en una tienda, pues, genérica, todavía te dicen que si quieres facturar o algo es masiva y te termina saliendo más caro. Entonces, ojo, también hay que saber analizar las ofertas, ¿no? La verdad, pues, se me hace bonito, pero la innovación no la encuentro. O sea, este que tengo aquí, pues, es el Series 7 y se ven exactamente igual. Entonces, así como se ven igual, te van a transmitir prácticamente las mismas sensaciones de uso y, obviamente, hay comparativa, pero esa la vamos a ver en otro video. Por mi parte, eso es todo. Espero te haya gustado el unboxing, señores, de este dispositivo, el Apple Watch Series 9. Lo recomiendo en el rango de precio que yo lo compré, sí, sí lo recomiendo, porque un Series 7 te va a costar semi nuevo, con detallitos de uso y todo, unos $4,000 a $5,000 pesos. El Series 8 te costará de $5,000 a $6,000 pesos. Entonces, le pones $1,000 pesos más, tienes uno virgen, tienes uno completamente nuevo, tienes uno, pues, ahora sí que va a ser tuyo completamente, ¿no? Entonces, por eso lo recomiendo. Y en estos dispositivos sí recomiendo que le compres el Apple Care, porque son dispositivos que son muy susceptibles a romperse, así que ya lo sabes. Soy Vic de Noce de Cell, nos vemos en un siguiente video, analizando y comparando, obviamente, el Apple Watch Series 9.